Hola, muy buenas tardes, aquí nos encontramos en la ciudad de Tijuana con la Alondra de Sinaloa, canta, autora y actriz y les mandamos un fuerte saludo al Grupo Reunión de Actores del Cine Mexicano desde la ciudad de Tijuana. Muchísimas gracias, agradecida con este señorón que me entregó la credencial y la cata del cine mexicano. Muchísimas gracias, bendiciones para el cine mexicano Arturo. Muchísimas gracias. Dios me lo bendiga. Dios me lo bendiga a todos. Dios me lo bendiga.